¡Hola sabiondas! ¿Cómo están? Hoy van a acompañarme a probar unas toallas o compresas que aseguran que pueden desecharse por el inodoro, WC o váter o como le llamen. O sea, que se desintegran al pasar por el desagüe y no van a ocasionar que tu tubería explote. Las Cotex 0, que ya están medio vacías porque estamos en el futuro. Estas toallas son de una marca mexicana, están disponibles en México y las compré en México, pero el caso me parece súper interesante para todas las sabiondas, sobre todo porque tenemos el antecedente de las pollitas húmedas a las que en teoría se les podía hacer esto, ¿no? Desecharlas por el desagüe y que luego un montón de plomeros salieron a decir que por favor no lo hagan porque no se deshacen. Así que para satisfacer la curiosidad de todas, hoy vamos a hacer tres cositas. Primero, un unboxing en el que se las voy a presentar y vamos a ver qué dicen, ¿no? Cuál es su claim de qué es lo que les hace deshacerse y qué tanto aseguran que sí es así o no. Y después un pequeño experimento para ver qué tanto sí se deshacen. A ver, no las voy a tirar a mi desagüe. Sí las quiero mucho, pero no tanto como para endeudarme con el edificio el resto de mi vida. Porque, o sea, no solamente lo estaría haciendo, sino que estaría dejando evidencia en video. Y miren, así no se cometen los crímenes. Además, aún si lo hiciera, esto aportaría muy poquito porque no me voy a dar cuenta inmediatamente de si tapó o no algo. Entonces no aportaría tanto y vamos a hacer algo como para intentar ver qué tal y darle la vuelta. Y después las voy a probar yo durante mi regla, que en realidad ya está terminando, tengo una puesta. Mientras estamos hablando, pero ya tengo todos los resultados, así que solo la tengo porque, pues, tengo un montón. Hay que aprovecharlas. Si ya conocías el canal, mil gracias por volver, me encanta tenerte aquí. Y si es tu primera vez, yo soy Pau y esto es Sabiondas, un espacio seguro para hablar de tu cuerpo y de tu sexualidad en el que nos gusta probar productos porque es divertido y además es útil. Si te encanta la idea, no se te olvide de dar like, comentar y suscribirte para que YouTube crea que este video es muy interesante y se lo enseña a más gente. Y ahora, antes de comenzar, unas palabras de nuestros patrocinadores. Este anuncio es para las mamás o para las sabiondas que tengan amigas que son mamás y que crean que pueden estar interesadas. Si sientes que es imposible sentir deseo en medio de la locura y el ajetreo de la maternidad. Si sientes que estás rota y que jamás vas a poder volver a tener ganas con la frecuencia y la intensidad de antes. O si te cuesta trabajo reconocer y volver a conectar con tu cuerpo, mi próximo taller es para ti. Este 27 de abril en Madrid voy a hacer un taller y círculo para mamás que tienen ganas de tener más ganas. En el que vamos a poner de cabeza todo lo que creen sobre el deseo, la intimidad y qué hace que una vida sexual sea plena y satisfactoria. Y del que saldrán con un plan para tomar las riendas de su deseo y tener una vida sexual que de hecho disfrutan y disfrutan un montón. El taller es precioso, tiene parte teórica, tiene parte práctica y la idea es que al final las asistentes puedan tomar el conocimiento de qué dice la ciencia sobre el deseo para construir la vida sexual que siempre soñaron y que tal vez alguna vez tuvieron pero ya no tanto. Y además vamos a hacer ejercicios para recuperar la capacidad de estar en nuestro cuerpo, de estar presentes y de disfrutar. Abajo en la descripción les dejo el link para ver los detalles y reservar su lugar. Pero es que además las asistentes al taller van a recibir dos regalazos de intimina para el bienestar íntimo y del suelo pélvico. Un Balmy que ya saben que de todos los productos que he probado es de los que más me han sorprendido y de los que más me gusta porque disfruto mucho usarlo tanto como por ejemplo cuando tengo irritada la vulva o solo cuando necesito un poquito de hidratación o me depilé y quiero cuidarla o solo como necesito un momento para mí y para mi vulva. Esos que son medio escasos pero que la verdad tanto ella como yo nos merecemos. Ahora mismo lo usaré en mi mano porque igual queda bien. Y además un Kegel Smart, o sea su ejercitador de suelo pélvico estrella que con tan solo 5 minutos al día de unos ejercicios, la verdad divertidísimos, guiados por vibración ayuda a tonificar y fortalecer el suelo pélvico, cosa que en general viene muy bien después de un embarazo y un parto pero también años después del parto o incluso si nunca has tenido uno porque el tema de la importancia del suelo pélvico no es solamente para mamás. Así que visiten a su oficio de suelo pélvico para conocer el estado del suyo y pásense por la reseña que hice hace unos meses del Kegel Smart para verlo en acción. Y si no pueden ir al taller pero están interesadas en cualquiera de estos productos pásense por el link que les dejo en la descripción y pongan el código SABIONDAS para recibir un descuento en cualquiera de ellos. Y ahora sí, volvamos al video. Es momento del unboxing de las Kotex 0, las toallas desechables en el WC, es decir que puedes echarlas y flush them y se van y en teoría no te ponían todas tus tuberías. Vamos a ver qué dicen. Esta es la edición delgada sin alas, tienen tres modelos, me parece que se los voy a mencionar en algún otro punto de la narración. Este es ese punto de la narración. Las Kotex 0 vienen en tres presentaciones y vamos a verlas de menor a mayor absorbencia. Los panty protectores, que son como un salva slip aquí, que traen 40 piezas y en HEV cuestan 58 pesos, o sea cerca de 3 euros. La toalla delgada sin alas, que es la que probé, que cuesta 79 pesos, o sea un poco más de 4 euros, por 20 piezas. Y la nocturna con alas, que cuesta 104 pesos o más o menos 5.60 euros y trae 20 piezas. Y dice, utiliza, desecha en el inodoro y desintegra, que para mí es un claim muy grande y que me gustaría que fuera confirmado por un plomero. Pero bueno, para eso estará el experimento. Trae 20 toallas, dice que trae tecnología Easy Flush. Y bueno, del ladito dice una aclaración muy importante y es que solamente la toalla se puede desechar en el WC. Entonces, la envoltura individual y la tira protectora de papel, esas no. Y atrás dice, la primera y única generación de toallas y panty protectores desechables en el inodoro, amigables con el planeta. Paso 1, coloca la toalla dentro del inodoro de manera extendida con el material absorbente hacia abajo o enrollada. Ah, eso es interesante. O sea, extendida pero como de cara o enrollada. 2, desecha, jala la palanca del inodoro y listo. Su tecnología Easy Flush iniciará el proceso de desintegración. Y paso 3, desintegra, que es algo que no haces tú. Sus materiales son solubles y seguros para el drenaje. Es que eso es un claim muy grande, o sea muy, muy grande. Me gustaría saber si las toallitas húmedas que supuestamente también puedes tirar por el inodoro y que mil plomeros ya salieron a decir que no lo hagas, que no es cierto. Me gustaría saber si dicen esto, porque es que si no, esto es muy grande. O sea, la cantidad de dinero que te puede costar cambiar las tuberías, si esto no es verdad, es que demandas a Cotex es muy grande. Y dice, sin contaminar el agua residual, que eso bueno es interesante, es importante. Degradación total en 30 días. O sea, como que en principio se deshace, pero no se degrada por completo hasta dentro de 30 días, que esa es la parte amigable con el planeta. Toalla elaborada con materiales biodegradables. Y dice abajo, es que tiene un 1, ¿no? Y dice, la tecnología Easy Flush asegura que la toalla Cotexero se desintegra después de ser desechada y es segura para los sistemas de drenaje del WC. O sea, de nuevo, fuerte claim, fuerte. Ajuste perfecto que se adapta a tu cuerpo. Desecho práctico y ecológico. Empaque compostable. No contaminar el agua. Y luego hay un número 2, chiquito, así como el 1, que hablaba de la tecnología Easy Flush, que no... No está refer... No referencia nada, pero bueno. Dice, bajo los estándares del INDA, EDANA, FG505 y FG506, que no sé qué son. Ahora ya sé qué son. INDA y EDANA son dos asociaciones mundiales de no tejidos. O sea, el tipo de material del que está hecho esta toalla. Y digamos que establecen estándares para este tipo de materiales y los requisitos que deben cumplir para que se pueda decir que hacen algo o no. Las FG505 y FG506 son métodos para probar la desintegración aeróbica y anaeróbica y la biodegradabilidad de no tejidos. Así que asumo que ponen este letrerito porque hicieron estas pruebas y las superaron exitosamente. O sea, cumplieron con los estándares fijados por INDA y EDANA, que dicen que efectivamente se pueden tirar por el desagüe. La cosa es que INDA y EDANA también fijan estos estándares para las toallitas húmedas. Pero claro, no he hecho una evaluación completa de ver qué evaluaciones si dicen que se pueden flushear, si tienen el letrero de INDA y EDANA, o sea, que si sí cumplen con estos requisitos o nada más pusieron el letrero porque sí. Y exactamente los flomeros no creo que sepan cuáles son las que tapan o no. Hay muchas marcas de estas toallitas húmedas. Entonces, bueno, por lo menos sabemos que COTEX afirma que sí, que cumple con estos estándares y eso es algo positivo. O sea, creo que, bueno, podría haber algún problema legal más serio tal vez si dicen eso bajo estos estándares, que sí, no lo dijeran. Y suena importante, eso, suena importante. Pero tomen en cuenta que no soy experta, ¿ok? Seguramente hay mil sutilezas que no conozco. Si hay alguna sabión de especialista o fontanera, por favor, que nos lo deje abajo en los comentarios. Solo realmente no quiero que nadie tenga una explosión o un adrenaje tapado por mi culpa, ¿ok? Abrámoslas. Si les ven un poco aplastados es porque viajaron trasatlánticamente en una maleta llena hasta el tope. Vamos a abrir una para verla. Es chistoso porque el empaque no es, o sea, sí dice que es biodegradable, pero no es flushable. Pero sí como que se ve, miren, es como si fuese una telita, o sea, que pretende no verse plástica, ¿saben? Parece como una gasita delgada. La abrimos. A ver, se ve bien, o sea, es una compresa muy básica, ¿sí? Está suave, pero es esta misma sensación como de telita. Como tela no sería la tela más suave del mundo, o sea, no creo que sea incómoda. A ver. Está bien, está suave. Es que al principio la vi y pensé que iba a estar como más tiesita, o sea, sí es cierto que no es extremadamente flexible. Y detrás, creo que sí se alcanza a ver, detrás tiene como esta textura muy plasticosa hasta brillante, pero me imagino que eso es parte de lo que es, esto sí se deshace. Entonces, ahora vamos a ver, yo creo que se hará pulposito. Vamos a ver, porque vamos a hacer el experimento, tranquilos, no se preocupen. Quitas de un solo golpe ambas cosas, ninguna de estas son para tirar por el inodoro, o sea, estas se desechan normalmente. Y esta es la toalla, aquí tiene el pegamento. Y esto sí, yo, ¿saben qué? Creo que esta textura tiesa que sentía viene más bien de esto, o sea, oíganlo. Es plástico, o sea, bueno, se siente como plástico grueso, como... Estoy pensando, ¿qué es así? ¿Qué es así? Estas toallas me costaron 79 pesos, trae 20, el paquete, las compré en HIV, en Monterrey. Mis condolencias si no tienen HIV, incluidas para mí misma, porque yo tengo mercadona, pero francamente extraño la HIV. Si quieres venir a España, no hay problema. Y con ese mensaje romántico, y que reitero, HIV, lo reitero, pasamos a la prueba, o bueno, el experimento, que siempre es mi parte favorita. Bienvenidos al experimento. Para este experimento tengo solo cuatro cositas. Estas dos jarras con más o menos la misma cantidad de agua, aunque lo moví tanto que ya no lo van a poder ver. La compresa que abrimos hace un rato. Y papel de baño del Costco. Y el experimento va a tener tres partes. Y para todas vamos a usar exactamente el mismo material, o sea, lo que haga ahora, solo vamos a revisarlo en un tiempo. Aquí nos visita Foster. Para la primera parte, voy a meter la compresa en una de las jarras, el papel de baño en la otra, y voy a sacudir todo lo posible, porque claro, las tapas no son lo más hermético, pero quería hacerlo en botellas iguales. Porque en teoría, lo que dice, tanto en el sitio web como en la cajita, bueno, en el empaque de Cotexero, es que con el movimiento se deshacen, entonces deberían deshacerse. Y vamos a compararlo con el papel de baño, solo porque sabemos que esto sí se puede tirar sin problema por el desagüe en la mayor parte de los lugares. La segunda parte va a ser sencillamente revisarlo en un rato, antes de ir por la criatura. Ahora mismo son las 2.16 de la tarde y voy por allá a las 5, entonces un poco antes, a lo mejor en hora y media o algo así. Y después vamos a volver a revisarlo, pero en 48 horas. Hoy es miércoles y lo vamos a revisar el viernes. Lo dejaría un poco más, pero el sábado salgo de viaje y me da miedo dejarlo más tiempo y sin supervisión. Juan intentó convencerme de dejarlo 30 días, que es lo que dice que tarda en desintegrarse por completo. Tal vez lo intentemos, no lo sé, porque tengo miedo de que salga vida en estas jarras, que es lo que probablemente va a suceder. Pero bueno, por ahora comencemos con lo de ahora y luego decidiremos. Voy a agarrar como bastante papel. No es necesariamente que sea pues una cantidad comparable, pero es como son varias vueltas. Y entonces, primero, el papel de baño aquí. Lo dejamos caer. Y después, esto, que recuerden que decía que he enrollado o así. Entonces lo voy a enrollar hacia afuera, que no es la forma... No, lo voy a enrollar hacia adentro, porque no decía específicamente en qué dirección enrollarlo. Y 100%, si está lleno de sangre, no lo vas a enrollar así, ¿no? Entonces lo voy a enrollar con este plástico, uy, hacia afuera. Vamos a sacudir este primero, vamos a sacudirlo, no sé. Será 30 second timer. 30 segundos. Se va deshaciendo, ¿eh? O sea... Así que... Creo que 30 segundos fue mucho, porque no es lo que duraría. Pero miren, ya pasó. No es lo que duraría, pues, tirarle a la palanca. Pero miren cómo quedó, o sea, sí se hizo por lo menos como una pulpa. A ver si se ve claramente. O sea, quedó, pues, eso, pulposito. Y vamos a ver el papel. Será 30 second timer. Creo que está quedando un poco similar, ¿eh? Ahí está. Entonces, el papel de baño parece que se deshizo un poco más, o sea, quedó eso. Menos pulposo, aunque sí se ven partes. Entonces, dejen, le subo un poco a la luz, ¿eh? Para que lo vean un poco más claramente. Bueno, este quedó más desechito. Que este, en el que sí que se ve... Vamos a comparar. Este es el papel de baño y este es el... La toalla, la compresa. Pueden ver cómo la consistencia es un poquito... Un poquito distinta. Entonces, son las 2.20 de la tarde. En hora y media, dos horitas, volvemos a revisarlas. Voy a dejar ahí, asentaditas, en un sitio donde no les da luz directa ni nada. Y volvemos a revisar. Han pasado dos horas. Y antes de sacudirlas de nuevo, quería que vieran este efecto curioso. El del lado izquierdo es la toalla. Y el del lado derecho es el papel de baño. El papel de baño se hunde y la toalla flota. Ahora vamos a sacudirlos. Ahora, con la visita de Nata, ni hola, vamos a sacudirlos de nuevo dos horas después. Son las 4.33. O sea, un poquito más de dos horas. Creo que está muy brillante esto. Bueno, a lo mejor nos ayuda a ver. Comencemos por el papel de baño, que como les digo, quedó abajo. O sea, se hunde. Vamos a ver si cambia algo. Yo no creo. Sobre todo porque pues no... O sea, no puede diluirse en más agua. O sea, esto es lo que es. Vamos a dejar que se asiente. Y vamos a revolver. El otro, que como ven, bueno, ya lo moví un poquito. Entonces no se nota tanto, pero... Que está flotando. Y sigue un poquito grumoso. ¿Hay alguna parte todavía completa? Miren. A ver si... A ver si se ve de ejemplo. Por aquí... Se nota todavía una sección como... Como completa la telita. Creo que sí se nota. Vamos a echarle más ganas a este. Aquí al papel de baño. Bueno... A ver... Está deshecho. Pero... Yo creo que no podría garantizar todavía que esto no tapa nada. O sea... A ver... No tengo como un montón de conocimiento de plomería. Pero es que definitivamente todavía hay pedazos. Y siento que... O sea, si se pegasen al borde y se secara y no corriera agua un rato... Lo mejor sí... Miren, es que... Todavía hay como... Voy a intentar hacer una toma donde me vean desde lo alto. Todavía hay verdaderos chunks. ¿Ven? O sea, hasta se pegan aquí a los bordes. Me explico. Entonces, bueno. Esto es con dos horitas. Y... A ver... Que no sé. Pero no me da como absoluta confianza. Sobre todo después de saber... O sea... Con seguridad qué pasó... Con el tema de las toallitas húmedas que se supone que puedes y que en realidad no. Porque la gente quería creer... Y no. Procedí a dejar las muestras, descansar 48 horas... Y luego llegó uno de los momentos más interesantes de este video. Las cosas se ven más o menos igual. No sé si alcanzan a ver bien, pero... Esta es la toalla. Cotexero. Y tiene cosas que flotan. Y este es el papel sanitario. Y... Básicamente se ha reducido a una nube. Que va debajo. O sea... Yo qué sé. Voy a hacer algo... Para ver exactamente qué es lo que quedó. Sí se ven... O sea... Un poco como partículas. Quedan ahí flotando. Y entonces eso quizá nos da una idea... De cómo es lo que se va a ver. Después son como partículas chiquititas. Vamos a colarlo aquí. Es pulpa, ¿no? Que es lo que debe pasar con el papel. Del papel que da pulpa. Porque el papel sale de pulpa. Se siente como papel sanitario desecho. O sea... ¿Tiene sentido? A ver... Es que no creo que alcancen a ver mucho. Solo es como... Ahí está. Así queda. O sea... Es que pues es papel sanitario. Literalmente... O sea... Sí. Es papel sanitario. Como que si lo vuelves a juntar y lo vuelves a aplanar... Se va a hacer papel sanitario. Porque vino de algo similar. Y ahora es el turno de... Lo que queda. De la compresa Cotex Cero. Que pueden ver... Me imagino yo... Y ahora lo vamos a ver más claramente. Ven como ahí sigue flotando algo. Entonces le voy a dar una sacudida más. Porque en teoría... Para este... Como la fuerza del agua es crucial. Entonces mira... Lo voy a estar sacudiendo un rato. Vamos a acelerarlo un poco. Ya me cansé. Ya no quiero más. Así que... Bueno... Vamos a verlo. Huele a algo. Huele como a cera. Como... Si huele como... Como algún tipo de cera. Es curioso. Entonces vamos a verlo. Voy a derramar aquí. Vamos a ver qué tenemos. Voy a esperar un poco a que... Deje de tirar tanta agua. Aquí está. Estoy en mi escritorio y no quiero mancharlo. Entonces... Y al tocarlo... No se siente tan diferente en consistencia. Es menos suave y sí se deshace un poco menos. Cosa que pues tiene sentido, ¿no? El papel sanitario no retendría sangre. Entonces... En teoría esto lo debe hacer. Todavía no lo he probado. Pero bueno, vamos a ver. Esto es como se ve mojado. Vamos a ver uno más grande. Uy. Así. O sea, sí son... ¡Oh! ¡Wow! Ok. Encontré... Miren. A ver. ¡Uy! Esto es como el plástico. ¡Oh! Y queda... Como chicloso. Como... Miren. O sea... No estoy diciendo que no se pueda deshacer. Pero sí estoy diciendo que esto sí tiene cara como que... De que se pegaría en lugares. O sea... ¿Vean esto? A ver si se ve. No sé si alcanzan a ver, pero... Como que se concentra. O sea, efectivamente se pega a esto que... ¡Uy! A ver. Quiero que vean como el proceso de estirarlo. A ver. Ven. ¿Cómo? Que sí que... Hay un plástico ahí. El resto es como... Algodón. Con de repente pedazos del... Plástico. Vamos a buscar algo que sea puro algodón. Esto parece ser puro... Es algodoncito. Básicamente se siente y... Opera como algodón. A ver. Yo entiendo que... Miren. No soy la más familiarizada con el funcionamiento del desagüe. Ni... Con cómo se deshacen o no las cosas. ¿Ok? Yo no soy... ¡Uy! La persona experta en esto. Pero viendo esto... Yo no lo desecharía. Por lo menos de forma cotidiana. O sea, a lo mejor una vez. Pero yo no lo desecharía en mi desagüe. Muy bien. Exprimido es esto y... O sea, si no tiene plástico... Es esto. Es como... Sí, es muy parecido a algodoncito o papel. Esto sí parece un poco papel, ¿eh? Pero lo demás... Pues eso. El problema yo creo es más bien que al mantenerse pegado a sí mismo. Pues claro, o sea... Si tiras varias, no sé, dos, tres, cuatro al día. Y se quedan pegadas a cierto espacio. Ya sea porque ya hubiese algo, ¿no? En el desagüe o por lo que sea. Pues sí se puede acumular. Y sí que se pueden tapar las tuberías. O sea, por... Igual nada que ver. Igual así no operan las cosas. Pero yo creo que por pura lógica, si esto se pega a sí mismo y sí que es pegajosito y aglomera estos pedazos... Porque estos son pedazos de la pulpa que se quedan pegados aquí. Entonces, si mucha pulpa se queda pegada y tienes bastantito de esto porque echaste varias durante el día... O si es más de una persona que menstrua en tu casa... O sea, yo sí veo cómo esto puede tapar una tubería. Me gustaría... Si alguien conoce a un plomero fontanero y me lo quiere dejar abajo en los comentarios, sería súper valioso. Vamos a verlo por aquí un poco más de cerca. Voy a ver si puedo prender la luz. No, no es la mejor luz del mundo, pero a lo mejor nos permite ver un poquito mejor... ¿Ven? Como... Como que es chiclosito, ¿no? Este para mí sería el problema. O sea, lo demás... Esto, la parte algodonosita, no. Pero esto, esto... Esto no sé si lo veo. Un poco más de un mes después, llegó el momento de, de hecho, probarlas teniendo la regla. Tenía planeado hacer esta parte del video, la prueba, no, de las toallas en mi cuerpo, el mes pasado, bueno, el ciclo pasado, pero tuve un viaje a Alemania a visitar a mi hermana y se me adelantó la regla dos o tres días y, pues, no tenía ahí los productos. Y para cuando llegué aquí ya era demasiado tarde. Entonces, hoy es el día. Comencé a manchar un poquito ayer, pero recuerden que el día uno de su ciclo y de su regla oficialmente, o sea, para términos de conteo, es el día que sale sangre roja. Y ese es mi día de hoy. Así que me voy a poner la ropa interior. No tengo mucha ropa interior como ideal para usar con toallas o con presas porque normalmente no las uso. Así que me estoy poniendo como lo más ajustado, amigable que tengo para darles la mejor oportunidad. Y mi plan era comenzar mañana y no dormir con la toalla puesta, pero tengo un montón y decidí que vamos a arriesgarnos. Ahora son como las seis de la tarde. Y decidí que me voy a poner una hora y me la voy a cambiar antes de dormir y voy a usarla toda la noche a ver qué tal. En realidad mi objetivo con esto es ver temas de comodidad, ¿no? De la experiencia de uso, porque el tema de lo biodegradable o de qué tanto se deshace o no, ya lo medio vimos. Pero es que, o sea, es como tiesa. Vean esto. Mal, ¿no? Y esto es como triste. Entonces quiero ver qué tal usarlas. Además que estas que compré no tienen alas. O sea, son las normales de día. Entonces, bueno, me la voy a poner y vamos a ver qué tal de comodidad, porque igual es que esto no es tan duro, por suerte. No sé. Vamos a ver. Me la voy a poner ahora. A ver, como primera impresión. Pero en realidad, pues, al rato veremos qué tal. Con permiso. Como que no se pega súper bien, la verdad. Y no teniendo alas, esto me pone un poco nerviosa. Pero, de nuevo, para darle la mejor oportunidad. O sea, sí, tomemos nota de esto. A ver si vuelve a pasar. Suena. Es que además suena. Uf, la puse un poco adelante. Permítanme. Lo bueno de que no se pegue es que puedo ajustar. Ok, no queda muy ancha. Que era mi preocupación. O sea, que fuera incómoda, como es tan tiesa. Pero no. Está como más o menos del mismo ancho de mi ropa interior. Sí que se siente un poco, pues, gruesa. O sea, se siente. No es como súper delgada y súper flexible. Pero está mejor de lo que esperaba. Puntos. Esto lo vamos a tirar a la basura. No tenemos nada que ponerle dentro. Y vamos a ver qué tal. Me voy a poner algo ajustado arriba. Unos shorts. Para ver. Para como que no se mueva. Pero sí es cierto que no se dobla con tanta facilidad. O sea, pues, eso. Está entre mis piernas, ¿no? Y necesito que sea palacio un poquito. Porque thigh gap not found. Y sí, o sea, como que incomoda un poquito. Que atrás como que se hace bolita. O sea, no mucho porque no es muy grande. Luego vamos a ver qué tal absorbe y todo eso. Ahora solamente les puedo dar. Estas primeras impresiones. Pero está mejor de lo que esperaba. Pero esperaba muy poco. Eso es todo. En el siguiente clip hablo muy bajito. Porque era muy temprano en la mañana. Y la criatura estaba dormida. Entonces solamente tómenlo en cuenta. Bueno, sí. Muy temprano. Son las 5 de la mañana. Un poquito más. Y me levanté. Y como es normal. Cayó. Mucha sangre. Y sí que tuvo problemas. No estoy viendo. Por eso estoy así. Para como contenerla. Como que no tiene. Como que la superficie es muy lisa. Y no tiene como puntitos. O canales. O nada. Como que lo mantenga en un camino, ¿no? O que lo lleve hacia atrás. O hacia adelante. Entonces. Se fue de lado. Y me manché un poco la ropa interior. Nada más. O sea. Es que eso tampoco era tanta sangre, ¿no? No era como un chorro. Solo pues. Nada más que había algo contenido por ahí. Así que bueno. Eso es una cosa. A tomar en cuenta. Vamos a ver si me vuelve a pasar. Hoy debe ser el día más pesado. Me voy a cambiar ahora. Y veremos qué tal. Pero no estuvo tan incómoda, ¿eh? O sea. Así como que. No sé. No es tan flexible. Yo creo que eso también contribuyó a este tema. Porque no se adapta tan bien al cuerpo. Tampoco está tan mal. Yo pensé que iba a ser mucho más incómoda. Y no. O sea. Poniéndome como biker shorts arriba de la ropa interior. Para que ajustara. La verdad es que tampoco. No pensé mucho en ella. Lo que sí es que yo había estado sangrando un poquito. Entonces pues durante la tarde no había mucho que pensar. Pero no está incómoda. Entonces bueno. Ahora la voy a tirar a la basura. Mi veranaje es importante. Procedí a dormir un poco más. Despertar. Arreglarme. Arreglar a la criatura. Llevar a la criatura al cole. Correr para intentar llegar. Y aprovechar que le habían abierto la puerta a uno de sus compañeritos. No llegará tiempo. Así que de todas formas tener que dar la vuelta para tocar el timbre. Y luego volver a la puerta principal. Pero bueno. Que un rato después volví a revisar la situación. Y noté dos cosas curiosas. Son casi las 10 de la mañana. O sea que llevo 5 horas casi. Con esta toalla me desperté. Llevé a la criatura al cole. Cosa que involucró caminar y correr y imprimiar. Porque a los toddlers hay que estimularlos. Y está bien. No tenía ningún derrame. Yo creo que lo que pasó con lo anterior. Fue una combinación de dos cosas. Primero un tema posición. O sea a lo mejor se había puesto como un poco de ladito. Y por otro lado el hecho de que. Vamos a verlo. A ver si se ve porque estamos en la cámara de selfie. Pero es que esto es muy liso. Muy liso. No tiene como los típicos canales puntitos y así. Creo que ya lo mencioné. Y sí creo que eso afecta un poco. O sea no tiene toda la tecnología posible. Pero ha estado sangrando bastante. Y estoy viendo aquí. Sí que lo ha absorbido bien. No queda nada arriba tampoco. Tuve algunas. O sea igual cuando me levanté. Después de las 5. O sea como a las 8. 8 y cuarto. También sentí como caía rápido y tal. Y todo se absorbió bien. Otra cosa que estoy notando. Es que como que hace pelusitas. O sea como esto es más como textiloso. Papeloso. No sé. No, no. Es plástico. Cosa que verde. Bien. Pero al parecer para integridad estructural no tanto. Pero saca como estas pelusitas y algodoncitos. Cosa que bueno. A lo mejor solo es un poco este. O sea porque claro. El material en teoría es súper amigable tal. Y solo está en contacto con la vulva. No entra en teoría a la vagina. Entonces igual no debería haber problema por ahí. Y la vagina debería ser capaz de limpiarlo en todo caso. Pero pues sí es un poco incómodo. O sea lo noto. Cuando me limpio en los vellos sí que está. Entonces bueno. Una cosa para notar. No es un deal breaker. Pero no es ideal. Y acabo de despegarlo. Y ha dejado un montón de pegamento en mi ropa interior. Voy a ver. Voy a ver si les puedo enseñar algún ángulo. Que sea medio inofensivo. No quiero alejar mucho para que YouTube no me bloquee. Pero miren. Esto. Pegamento. No puedo enseñarles más porque YouTube seguramente me bloquearía el infinito y más allá. Pero bueno. Que sí que han quedado como esas rayitas de pegamento en la ropa interior. Imagino también que se van a deshacer con facilidad al lavar. Igual eso puede convertirse en parte del experimento. Después de esta que me voy a poner. A lo mejor me cambio la ropa interior y lavo esta para ver qué tal. Así que bueno. Deseenles suerte a la toalla número 3. Aunque en las siguientes horas no pasó nada dramático. Sí que tuve que ir al baño. Y al revisar la situación. Tuve que presentarme ante la cámara inesperadamente. Bienvenidas otra vez al baño. No tenía planeado hacer este update. He estado sangrando bastante. Y sobre todo. Claro. Es que es el día 2. Y cada vez que me paro. He estado trabajando mucho en la laptop. Entonces cada que me levanto. Sangre. Me levanto sangre. Camino sangre. Sangre everywhere. Es cierto que no se está distribuyendo tan bien. Me he vuelto a manchar. Ahora hacia atrás. La primera mancha fue de ladito. Ahora es que está como. Como que sí se comenzó a ir hacia adelante. Medio uniformemente. Voy a intentar hacerles un dibujo. No sé. Vamos a miren. Mejor se los enseño aquí. Como ejemplo. Como que se comenzó a ir hacia adelante bien. Por aquí. Pero al irse hacia atrás. Se detuvo acá. Y luego. Una línea. Hasta afuera. Y a mi ropa interior. Entonces. Bueno. Pues me voy a poner otra. Y voy a ir a caminar. Tengo que ir a comprar. Tortillas. Mexicanas. En Madrid. A una tortillería mexicana en Madrid. Que está 20 minutos caminando. Entonces voy a ir por tortillas. Voy a meter mientras tanto. A lavar mi ropa interior. Como la metería normalmente. Por el tema del pegamento. Que de hecho. Vamos a despegar. A ver. Cómo está. Uh. Mucho pegamento. Eh. Y así. En formato rayas. Que es como. Como viene. De hecho. Miren. No se va a ver muy claro. Yo creo. Pero. No. No se ve nada. Bueno. Ahí un poquito. ¿Ven? Como son. Son líneas. Bueno. Pues se están quedando así. No importa. Esta es mi ropa interior. Pero entonces. Lo voy a lavar. Como lavaría normalmente. Una ropa interior. Que está manchada de sangre. Que ya se los he dicho alguna vez. Seguramente. Pero que es con agua fría. Entonces lo voy a meter en un ciclo. Corto. Con agua fría y detergente. A ver. Qué tanto se quita este pegamento. A ver. Qué tanto se deshace. Con el agua y el detergente. Me voy a cambiar de ropa interior. Me voy a poner otro. Y lo voy a meter a lavar. A ver. Qué procede. Y luego. Vemos si se quitó el pegamento. O si. No se deshizo. Que a ver. 14 minutos es poco. Y con agua fría. También. O sea. Pero es que el tema. Es que la sangre solamente se quita. Si es agua fría. Si ponemos agua caliente. La sangre se fija. Y queda manchado para siempre. Que está bien. Es lo que le pasa. A los calzones de regla. A veces. No pasa nada. Pero. Esto es como lo lavaría normalmente. Y pues lo quiero lavar. Como lo lavaría normalmente. Y me voy a poner otra. A ir a caminar. A ver qué tal. En realidad. Yo no tenía. Como les dije. Planeado hacer update ahora. Solo me vine a cambiar. Pero sí que me volví a manchar. Así que eso hice. Metí mi ropa interior a lavar antes de salir. Y los resultados fueron. Curiosos como mucho. Los veremos en un ratito. Por ahora. Directo al siguiente cambio. En el que hay más pegamento. Y tengo los ojos llorosos. Porque acababa de subir a Instagram un story llorando. Y terminar sesión con mi terapeuta. Si me siguen en Instagram. Saben qué pasó. Da igual. Pero que bueno. Sorry por los ojos llorosos. No sé si me manché ahora. Porque mi ropa interior es negra. Y los biker shorts son negros. Pero sí que está lleno hasta los lados. Es el mismo tema. Es un poco aburrido ya. Lo bueno es que hoy debe terminar esto. El problema es que todavía son las 4.10 de la tarde. Y voy en que esta va a ser la quinta que me pongo. Porque a ver. No está llena. No está llena. Está llena por secciones. El problema es que claro. Son las secciones donde toca mi vulva. Y por lo tanto pues ahí se acumula. Está como que se movió. Entonces tiene dos secciones de vulva. Una delante y una un poquito más atrás. Pero es eso. No se distribuye bien. A ver. No es terrible. No es lo peor que he probado. Es cierto que estoy sangrando bastante. No. Tampoco descontrolado. No muchísimo. Pero pues bastante. Normal día 2. Para mí. Ahora. Justo después de que regresó a mi ciclo. Después del embarazo. Era una cosa tremenda. Ahora ya es mucho más normal. Pero sí que el día 2 es intenso. Y es como les dije. Estoy sentada un rato. Y luego pues bastante. Y es eso. O sea. Lo veo por atrás. Bueno. Sí se ve un poco. O sea. Esas secciones donde toca la vulva. Sí que se ven pues llenitas. A mí no hay un tema de que la parte de atrás. Y sí que se queda como suave. A ver. A ver. No falla. No traspasa. ¡Oh! Y ahora otra vez mi ropa interior tiene las líneas de pegamento. Y esta vez sí que se las voy a enseñar porque es negro y se ve mucho más claro que hace rato. Vamos a verlas de nuevo. Pero bueno. Hasta ahora lo que sabemos es que no distribuye bien. Y que deja líneas. Y ahora vamos a ver en la lavadora que hace ratísimo terminó la otra ropa interior. Pero bueno. En este se ven mucho más claras las líneas. Así que vamos a verlas. De nuevo voy a usar este encuadre para que YouTube no me censure demasiado. Pero esto es todo el pegamento. Y además quedan aquí como alrededor unas pelucitas blancas de las que les comenté. Entonces bueno. Eso es lo que tenemos. Y ahora vamos a ver qué pasó con la otra. Primero pues me voy a cambiar a lo que creo que es la quinta toalla del día. La narración les verificará si sí es la quinta. Sí era la quinta. Pero bueno. Vamos a ver qué pasó con el pegamento. A ver. Se despegó. Esto es el pegamento. Se despegó. Pero ahí estaba. Y también está en la que tengo puesta ahora. Y así. Se despegó completamente. O sea. Ya no queda nada. Tengo aquí y no queda nada. Está limpio. Y efectivamente mi agua fría funciona. Y se quitaron todas las manchas. Y está impecable. Pero bueno. Que tenía más esto. Que bueno. Se despega. Si haces una bolita. Y lo tiras. Pero es algo que sepan qué pasa. Nada más para que no se sorprendan. De nuevo era hora de volver a la real actividad de mi día. Así que fui por la criatura. Y estuvimos dos horas en el parque. Dos. Y la verdad es que ya había poco más que contar sobre el tema de las toallas que se desintegran. Así que pasamos al día siguiente. Buenos días. Este es mi look de recién despertada. Vamos a ver qué tal está hoy. Yo creo que... Que ahora me paré y sentí como bajo de sangre. Pero yo no creo que pase nada más. Nada más nuevo que lo que pasó ayer. Tengo que bajar tres capas. El pantalón de la pijama. Los biker shorts. Sí, ahora sí. Ahora está... Es poquito. O sea, ya... Ya no creo que pase nada nuevo. Principalmente porque ya no voy a estar sangrando un montón. Así que cualquier cosa les aviso. Pero yo creo que ya... Por si acaso fui a Pilates a ver si pasaba algo más que valiera la pena contar. Y no pasó nada relacionado con gotexero. O sea, estuve relativamente cómoda. O sea, con la incomodidad normal de que tienes la regla y tienes una toalla. Nada más que me sentía muy como consciente de que podía ser visible. Porque es un poco más abultada que una toalla usual. Y porque no suelo ir a Pilates usando compresas. Pero noté otra cosa que no tiene nada que ver con gotexero. Pero me pareció interesante. Así que la voy a meter por aquí. Yo voy a Pilates porque es uno de los pocos ejercicios que no tengo contraindicados por mi cirujano de la columna. Por una espondilólisis chulísima que tengo en la L5. Pero también aprovecho cuando voy que es súper buen ejercicio para el suelo pélvico y el transverso abdominal. Y entonces cada vez que contraigo transverso, que es como toda la clase, me fijo también de contraer bien el suelo pélvico. Y habitualmente lo controlo muy bien y noto que no tengo problemas, digamos, de presión o de gestión de las presiones. Pero este día, teniendo la regla y estando en el día 3, que no es un día que elegiría para ir a Pilates, noté súper claramente que tenía menos capacidad de gestionar estas presiones. O sea que al contraer abdomen y intentar hacer los ejercicios, bueno, hacerlos, sentía presión hacia abajo, hacia el suelo pélvico. Y me estaba costando mucho contraerlo tan eficientemente como siempre. Así que hice lo que siempre hago y le escribí a Esther, mi fisio de suelo pélvico de confianza y fundadora de Yo y mi Bulba. Y le pregunté si tener la regla podía influir de alguna manera en la capacidad de contraer el suelo pélvico o en la sensación o lo que sea. Y esta fue su respuesta. Pues sí, efectivamente, cuando tenemos la regla, la progesterona está más alta y los estrógenos están más bajos. Entonces sí que podemos notar esa falta de fuerza o que tengamos un poco más de déficit en esa fase menstrual que en el resto del ciclo. Incluso nosotras en la consulta, si es algo que hay que trabajar, sí que os preguntamos en qué fase del ciclo estáis. Porque es muy importante valorar la fuerza del suelo pélvico más o menos siempre en las mismas etapas. Porque si yo lo valoro en una fase ovulatoria y luego lo valoro en una fase menstrual, seguramente me salga o que no hemos mejorado nada o incluso que hayamos empeorado. Y te llevas las manos a la cabeza y no es algo medible, ¿sabes? O sea que sí que puedes notar eso. Pongan un aficio de suelo pélvico en su vida, de verdad. Y sobre todo si es un sol, como Esther. Y ahora sí, vamos a las conclusiones. Primero, sobre la experiencia de usarla. A ver, lo crucial estuvo bien. Estuve cómoda relativamente. Sí tuve que usar biker shorts todo el tiempo y estuve seca. ¿Pude haber estado más cómoda? Sí. ¿Más seca? Yo creo que no. Porque la realidad es que sí absorbía muy bien. O sea, no quedaba nada arriba. Nunca sentí humedad, pero no fue tan eficiente a nivel distribución. O sea, sí, absorbía muy bien en la zona donde se asentaba la vulva y un poco alrededor. Pero pues sí, no se iba muy adelante, no se iba muy atrás. Y esto hacía que me tuviera que cambiar constantemente. O sea, cada vez que iba al baño yo sentía que ya no se iba a distribuir más. Y entonces que si seguía sangrando en la misma toalla, iba a tener un caos. O sea, me la tenía que cambiar mucho más frecuentemente de lo que me hubiera tenido que cambiar, por ejemplo, aquí. Traigo otras dos toallas de ejemplo para que veamos a qué me refiero con lo de los puntitos, los caminitos y así. Vean, tiene como textura, ¿no? Y en teoría, esta, ¿no? Esto ayuda a que las cosas se extiendan. Y lo mismo, esta es Always, que es un poco la competencia de Cotex, pero pues no tengo ninguna Cotex normal. Y miren, esta también lo mismo, ¿no? Tiene caminos. Y además, pues sí, dejaba las pelusas. De hecho, la que tengo puesta ahora está soltando como más pelusitas que las otras. Y el tema del pegamento, que bueno, son anecdóticos, no pasa nada, no afectan su funcionamiento. Está bien, solo algo que tomar en cuenta. Y sobre el tema de desecharlas en el WC y de que se desintegren, dejemos claro de nuevo que esto no es una opinión experta. Pero a ver, en teoría, por el lado ecológico está muy bien, porque al final, independientemente de dónde las deseches, dice que son biodegradables. En 30 días, imagino que si están mojadas, no sé si secas más, no sé, no sé nada de este tema, ¿ok? Pero bueno, que todas ellas, incluyendo el empaque, son biodegradables y eso muy bien. Pero claro, eso considerando que estás teniendo que usar más que las que usarías habitualmente, pero bueno, son biodegradables, bien, fomentemos eso. Pero el tema de tirarlas por el WC, yo no sé. Creo que es el tipo de producto que esperaría más tiempo a que hubiera comentarios ahí, sí, de expertos que entienden de drenajes y de materiales que nos dijeran, sí, es seguro antes de usarlas en mi casa. O sea, creo que si lo que quieres es una alternativa que sea más amigable con el medio ambiente para uso habitual, las toallas de tela reutilizables van mejor, o claro, la copa, el disco, etcétera, etcétera. O incluso la ropa interior menstrual. Y para uso ocasionales también, o sea, yo creo que de vez en cuando, si solamente uso toallas a veces, pues igual sí la usaría y la tiraría y me sentiría con relativa confianza, porque aunque sí se hizo pulpa, pues no era mucha cantidad. Entonces, si solo voy a tirar una y no voy a tirar más después, que se puedan pegar a ese, o sea, que se aglomere como la pulpa de diferentes, o bueno, el plastiquito este de diferentes toallas que se junte, que esa es mi preocupación imaginaria de alguien que no sabe cómo funcionan, pues creo que sí. O sea, ocasionalmente, siendo solamente yo quien menstrua en esta casa, igual lo haría con relativa confianza. Y no dudo que hayan hecho mil pruebas y que tengan la razón, totalmente puede ser, solamente como yo no lo sé y existe el antecedente de las toallitas, no podría hacerlo sintiéndome tranquila. Y por último, está un tema que no discutí durante el uso, porque en realidad no es del uso, es el tema del precio. Porque sí son bastante más caras por unidad que las toallas desechables normales. Y siendo que por lo menos yo no las usaría más que por el aspecto ambiental, sí es algo que creo que hay que considerar. Sobre todo si son tu método de gestión habitual y vas a estar usando muchas, y ya dije que a lo mejor vas a estar usando más de lo normal porque no se distribuye bien, y existiendo las otras alternativas, pues yo no sé. Pero miren, vamos a ver el tema precio. Si estas me costaron 79 pesos por 20 piezas, o sea, 3.95 pesos la pieza. Unas similares también de Cotex, la toalla femenina anatómica sin alas, que cuesta 80 pesos por 40 piezas, o sea, 2 pesos la pieza, o sea, casi la mitad. Y eso es sin un descuento, porque en realidad en el screenshot que les voy a poner aquí, las encontré a 58.90, o sea, 1.47 la pieza, menos de la mitad del precio por pieza que la Cotex 0. Y entonces eso, o sea, me parece, perdón, déjenme, dejo los laptops, que si usas toallas desechables solamente de vez en cuando son buena opción porque son lo suficientemente cómodas, funcionan bien, a secas, pero bien, dañan un poco menos al medio ambiente. Pues sí, o sea, si es a veces, el precio no influye tanto. Pero si las usas siempre, y entonces vas a estar usando muchas, no me parece la mejor opción que las toallas reutilizables. A menos que, claro, si tengas un problema con la sangre y no las quieras lavar y así, bueno, eso es otra cosa. Pero si para ti es opción usar toallas reutilizables, o sea, toallas de tela, yo creo que las preferiría. Y ya, eso es todo por hoy, sabiondas. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. Espero que este video les haya resultado entretenido o educativo, o por lo menos les haya ayudado a pasar el tiempo. Siempre digo mientras lavan los platos, así que no sé, mientras... No tengo alternativas. Mientras lavan los platos. Si llegaron hasta el final, déjenme abajo un emoji de flechita para dar a entender el tema de la distribución. Nos vemos en el Instagram, sabiondas, y les mando un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!